Muy buenas noches, esto es Expresión. Yo soy Mario Luis Ramos Rocha. Hoy tenemos a toda una institución en la nota roja. César Rojo. Este es su semblanza. César Rojo. Es uno de los pioneros en el periodismo policíaco radiofónico, con una amplia experiencia tanto en la cobertura en campo, como en investigación de hechos relacionados con la nota roja ocurridos en Aguascalientes. Ha logrado colocarse como uno de los conductores de más aceptación entre el auditorio de radio y televisión. Sus primeras apariciones se dieron en el programa Patrulla 790, que se transmite por XEBI para posteriormente consolidarse en la sección policíaca de infolínea de radio mexicana, donde tuvo a cargo el programa Código Rojo. Hoy es conductor titular de CRMAS, que se transmite por la señal que va más y conexión 92.7. De manera paralela, ha tenido un crecimiento inusitado en redes sociales, a lograr de manera personal más de un millón de seguidores. César, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Luis, un placer estar contigo. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por la invitación. César, pues te has convertido en todo un rock star de la nota roja. Vienen aquí al estudio, te ven trabajar, vamos, te quiere mucho la gente. ¿Cómo logras esta esta penetración con una información que pues a veces no es no es la más la más suave, sino que a veces es hasta cruda? Pues la verdad que ha sido algo que se ha dado y se ha dado, digamos, a raíz de mi entrada aquí a Radio y Televisión de Aguascalientes. Obviamente yo ya tengo cerca de 18, 19 años trabajando en los medios, pues he trabajado en empresas muy importantes de comunicación como Radio Grupo, Radio Universal, y obviamente pues eso me fue dejando pues que la gente me fuera conociendo, ¿no? Pero mi entrada aquí a al canal como que sí fue un antes y un después, porque obviamente pues hay gente que me ubica, gente que me conocía por donde trabajaba, digo, realmente pues no deja, no deja de ser Radio Grupo, Radio Grupo, las empresas más importantes en comunicación. Claro. Entonces, pero como que aquí llegué a un nicho donde mucha gente posiblemente no me no me conocía, no me ubicaba y me pasó algo con los niños, ¿no? Que a pesar de ser una información de seguridad pública, muchos niños siguen el programa. Hasta el momento, no sé, porque muchas veces si me dirían, ¿tú dejarías que tu hijo viera tu programa? En este caso, mi hijo. Sí, claro. Yo diría que no, pero es un fenómeno que hasta el momento no, no, no sé qué pasó en esa parte que la gente le llamó tanto la atención y principalmente niños. Sí, tú inicias precisamente en Radio Grupo, siempre en la nota roja, siempre en la nota roja. ¿No te dio el gusanito de reportear información política, información empresarial, información de otro tipo o siempre, siempre quisiste ir por este lado? Fíjate que mi objetivo era lo deportivo, los deportes. Cuando entré a Radio Grupo, este, yo entré como editor, pero a mí como que al principio había una tendencia que me gustaban los deportes, pero como que no, no se me esperaba, a pesar de que me gustaban mucho. Sí, claro. Y posteriormente, Juan Luis Díaz, el actual conductor de Patria 790, yo siempre tenía muy buena relación con él y me dijo, pues, ¿sabes qué? Pues, te voy a jalar a policiaca y yo te voy a enseñar, pues, todo lo de los accidentes, cómo se cubren, cómo se obtiene la información y yo le decía al principio, oye, ¿sabes qué? Pues, es que andar con los muertos y andar así como que no lo mío. Y literal, ¿eh? Sí, antes y ahorita como que ya por el nuevo sistema de justicia penal y los protocolos, ahorita ya el cubrir la nota policiaca es un poquito más alejado, pero antes, seguramente te tocó a ti, tú tienes toda la vida en esto, que antes llegabas y casi, casi tú levantabas al muerto, va a ver cómo estaba vestido. Los policías te levantaban la sábana para que lo fotografiaras. Sí, 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 para que lo fotografiaras, tú lo sabes, entonces llegó, llegaba caso que te daban, a ver, le damos dos minutos. Sí. Para que tomen al muerto para que se acerquen y ahí tomabas cómo iba vestido, entonces yo decía, es que esa parte no me gusta, o sea, me gustan los deportes, pero bueno, creo que cada quien tiene su destino, ¿no? Sí, claro. Y mi destino era entrar a a la policiaca. Pero me gustaban los deportes. Te gustaban los deportes y acabaste en todo lo contrario. En todo lo contrario. Precisamente, César, las los cambios a las leyes, hoy incluso hay una ley que protege la dignidad de los muertos. Sí. Antes tú lo mencionabas, en este momento se podía llegar, fotografiar, incluso videograbar. Vamos, no sé si te tocó la parte donde todavía tenemos acceso a la morgue. Sí, 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 las fotografías incluso. Las fotografías incluso en la morgue. Ahora, ¿no fue un poco difícil para quienes cubren Nota Roja este tipo de nueva ley que incluso a veces se ve como restricciones? Así es, ha sido complicado porque muchas veces, por un lado, entendemos el protocolo, ¿no? Que tiene la autoridad y que tiene la policía, que tiene el primer respondiente, que es la municipal o la estatal, y posteriormente llega la fiscalía, ¿no? Pero creo que también se ha abusado mucho para no dejarnos a nosotros como reporteros cubrir la nota como tal. Entendemos que hay un lugar de la escena del crimen que no tiene que moverse, que no tiene que ensuciarse, pero de pronto nos mandan tres cuadras este del cordón de seguridad. Entonces, obviamente el objetivo es, pues, no dejarte ser el trabajo como, 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 como tiene que ser. Y eso, pues, ha provocado que tenemos que ingeniar olas para, a lo mejor, la fotografía. Yo no soy mucho, ni tanto aquí en el canal, obviamente, ni tampoco en mis redes sociales, de publicar imágenes de cuerpos, ¿no? Muy crudas. Muy crudas, porque, como te digo, ¿no? Cualquier persona tiene acceso a esto, entonces creo que no es muy agradable, pero por lo menos, pues, cómo está vestido, no tienes que describir si estaba boca arriba, boca abajo, este, dónde estaba en la banqueta, en el arroyo vehicular, que son elementos para radio, para televisión muy básicos. Y que ayudan a la identificación en ocasiones. En ocasiones, y la verdad que nos cuesta mucho trabajo, ha sido muy complicado, porque antes creo que también, si era muy exagerado, por ejemplo, llegar y tú mover la, la, a mí me tocó, una vez, eh, junto con un policía, abrir la puerta para encontrar una, encontrar un muerto, imagínate, o sea, un reportero tampoco puede hacer eso, ¿no? Son cosas que, que nos tocaba, o compañeros que entraban a un lugar, y se tropezaban y caían arriba del muerto. O sea, que creo que era también. Sí, claro. Muy displicente, ese cordón de seguridad, a lo que, por ejemplo, ahora que sí, creo que es un poquito más exagerado, ¿no? Muy bien. Vamos a una pausa, regresando, me gustaría platicar sobre, eh, la época muy violenta después del jueves negro. Lo que sí. Que fue, 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 fue algo muy, muy tenso. Vamos a una pausa, estamos en expresión a través de la señal que va más. Me tocó, y de repente, ver a, a los escoltas tirados, el taxi, allá, cerca de una gasolinera. Pues todo lo que estoy diciendo, yo lo vi. Sí, 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 sí. A 15 metros, y yo le decía a mi compañero, oye, ¿sabes qué? Traigo un balazo en el cuello, que sentía muy caliente, sentía que me estaba escurriendo algo. Aquí estamos en la gloria, ¿no? O sea, porque aquí, uno, dos, tres muertos, a lo mejor nada más de fuego, se acabó. Estamos de regreso a través de la señal que va más en expresión, esta noche, con César Rojo. César, a ti te tocó una época, cubrir policíacamente, policía, sí, cubrir una época muy fuerte de Aguascalientes, el jueves negro, y todos los hechos posteriores que se derivaron, y precisamente me platicabas ahorita en el corte, de uno, bueno, uno de tantos, donde asesinaron, creo que a uno o dos elementos de la policía judicial, pero además baleaban a un niño que iba adelante en un taxi. Así es, fue ahí en López Mateos y Avenida Convención, frente al Deportivo Ferrocarrilero, y van, en ese momento, así le conocían el encapuchado, que era, no sé si era el director de la policía ministerial, y le decían el encapuchado porque siempre andaba encapuchado. De hecho, antes tenías un poquito más de acceso a la policía ministerial, la fiscalía, y yo el tiempo que siempre lo veía, siempre estaba encapuchado, entonces, se le puso, el sobrenombre del encapuchado. Se tenía su nombre y todo, aunque ahora sí que todo el mundo lo ubicaba como el encapuchado. Y ese día iban por él, él estaba en ese semáforo, esperando el siga, y llegó un grupo de sicarios, y empezaron a rafaguear el vehículo en el que iba, y si no me equivoco, mataron uno o dos de sus escoltas. Él logró escapar, y durante los disparos, balearon un taxi, donde iba un niño que le dio un rozón, creo que en la cabeza o algo así. Sí, pero un rozón de un R15. Sí, no, no, pues es, no, terrible. Y esto fue a la una de la tarde, o sea que, y te platicaba fuera del aire, que fue coincidencia, yo ese día iba con mi papá, mi hermana trabajaba ahí cerca, nos habló, oye, ¿dónde estás? Bueno, pues vengo por, primer anillo, pues llega aquí a la oficina, párate un documento, te lo llevas a la casa. Entonces yo me estaciono, y estamos ahí afuera esperando que salga mi hermana, y escucho disparos, bueno, papá, papá, entonces yo le digo, papá, oye, papá, este, son cohetes, ¿no? ¿Qué son disparos? Dice, no, son cohetes, y vuelvo a escuchar otra vez, pero ya la ráfaga, dije, no, sabes que esto no, esto no son cohetes, y me voy, y cuando llego, todavía me tocó ver el humo de las AK-47. Caray. O sea, todo estaba como el, 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 al momento de, de accionarlas, queda como una, una nube de, de humo, por decirlo así, me tocó, y de repente ver a, a los escoltas tirados, el taxi allá cerca de una gasolinera, con todos los impactos, la familia, no, no fue, digo, son situaciones que no, no estás acostumbrado a, a vivir y a manejar, ¿no? Pero bueno, pues ahí me tocó, pues no sé si la suerte, la fortuna, o la lamentable, estar ahí muy cerca del lugar. Sí, pero además te tocaron balaceras que transmitiste en vivo incluso. Así es. Eh, me decías hasta que terminó esta Rincón de Romos. Así es, eh, pues fue la del río San Pedro, que también fue muy fuerte, este, y fue una de Rincón de Romos, eh, y digo, y fue una época donde todos los días pasaba algo, ¿no? Y de alto impacto. Habían secuestrado a, a un empresario de una empresa de hielos, eh, ese día iban a hacer la entrega del, del dinero en un banco que está en López Mateos y Américas, incluso ahí aterrizó el, el helicóptero, eh, en su momento, y detuvieron a uno de los secuestradores, y este les dijo dónde estaba secuestrado el empresario, que es, es en Villas, entonces llega, revientan en Villas, rescatan al, al, al empresario, y a mí me toca, junto con un compañero, yo estaba en Radio Mexicana, quedarnos ahí, y le digo, ¿sabes qué? Este, pues aquí nos quedamos, aquí transmitimos el programa. Él se baja a la tienda, y a un lado de nosotros, estábamos en la Camineta de la Mexicana, a un lado estaba un policía, y traía el, el radio, todo volumen, y escucho que están diciendo, porque pues tienes que aprender hasta las claves, ¿no? Sí. Tienes que aprender las claves, escucho que detonaciones en el Rosedal, le hablo a mi compañero, ¿sabes qué? Vámonos. Entonces, llega mi compañero, nos subimos a la, a la, a la camioneta, y llegamos al Rosedal, y vemos una camioneta negra que sale, y atrás una patrulla. Entonces, yo veo que el policía le hace así, entonces yo le entendí que lo siguiéramos, pero yo creo que era, no, váyanse. Y lo seguimos por toda la carretera 45, y donde está ahorita el entronque de la 25, antes no estaba el puente, que está ahorita, ahí se paran los dos, la camioneta de los sicaros, pues todo lo que estoy diciendo, yo lo vi. Sí, 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 sí. A 15 metros. Entonces, se para la camioneta de los sicaros y de los policías, y empiezan a rafallarse los dos. Entonces, yo en ese momento, lo primero que hice es bajarme de la camioneta y aventarme. Pecho tierra. Hacia una, un sembradío, y se siguieron todavía, y yo le decía a mi compañero, oye, ¿sabes qué? Traigo un balazo en el cuello, porque sentía muy caliente, sentía que me estaba escurriendo algo, y todo eso que estoy, ya pues solamente lo transmitimos en vivo. Sí, claro. Ahí en la mexicana, y me fui tocando y me decían, no, es que no tienes nada. No, es que traigo un balazo aquí, o sea, yo creo que de la tensión. Sí. Y ese día terminamos hasta Rincón de Romos, con la captura de, creo que agarraron a cinco, seis secuestradores, pero así como que fue uno de los eventos más, de más tensión, ¿no? Y obviamente, por lo de el jueves negro nos cambió, creo que a todos los reporteros policíacos, bueno, yo creo que a todos en general, porque antes hablar de, por ejemplo, cuando estábamos ahí cubriendo la nota, es que traían acá cuarenta y siete, y yo decía, caray, ¿qué es eso? No, es que lo ejecutaron, caray, ¿qué es ejecutado? Es que, o sea, como que incluso. Lo veas muy lejano. No, y tuvimos que aprender un lenguaje, porque antes nuestras notas eran, este, el crimen pasional, ¿no? El crimen de borrachitos, el crimen a lo mejor por dinero, este, esas eran nuestras, nuestras notas de, de los policíacos en ese, en ese momento. A hablar de ejecutados, acá cuarenta y siete, era prácticamente imposible, imposible, entonces, tuvimos que cambiar incluso hasta nuestro lenguaje policíaco, porque no lo teníamos. Lo más fuerte eran, se casó algunos accidentes. Sí, eran accidentes, pero, y crímenes pasionales, ¿no? O sea, crímenes de repente que el, el niño del contenedor o cosas así que. Y a la fecha nunca localizaron a los padres responsables, ¿no? Jamás, o sea, se dijo. No sé cuántos años han pasado, veinte. Veinte, no sé cuántos, o sea, pero eran casos así como que muy fuertes, pero que no tenían ese alcance que tenía un evento de delincuencia organizada, por ejemplo, ¿no? Fue una época, hoy dicen que 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 es una época fuerte. Fue esa época la más, la más fuerte. La que me. Ejecutados a pleno luz del día, aventaban granadas. Granadas. A las patrullas. A las patrullas, sí, sí, sí. Aventaban granadas al Instituto Estatal Electoral. Sí, sí, sí. Vamos, había un. Había una nota diaria. Rafagueaban la la comandancia de San Pancho, que fue también un hecho. La de asientos. La de asientos. Digo, no, la verdad que de repente cuando hablo con mis compañeros y que hablan, oye, estuvo fuerte, dije, no, no les tocó vivir. Ahorita estamos realmente en la gloria. Obviamente hay una corriente de violencia a nivel nacional y obviamente pues pasan aguascalientes, pero si lo analizamos, en comparación a lo que pasa en Jalisco, lo que pasa en Zacatecas, en Guanajuato, aquí estamos en la gloria, ¿no? O sea, porque aquí uno, dos, tres muertos, a lo mejor nada más de fuego, se acabó. Y es, y no es ni por demeritar todo, obviamente todo tiene toda la vida, de alguna persona pues tiene una valía importante, pero pues gente que pues decide ese camino de las drogas, ¿no? De la venta de drogas y eso tú no sabes, tiene una consecuencia, o la cárcel o una agresión entre ellos. Sí, no, 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 no hay otro camino. No hay otro camino. Bien, estamos con César Rojo a través de expresión en la señal que va más. Tenemos una pausa y continuamos. Mira, yo duermo tranquilo, Mario, yo duermo tranquilo. Muchas veces no es tan fácil. De repente empecé a sentir las pedradas atrás, en la espalda, y abajo, caray, pues ¿qué pasó? Y unos chavos apedreándome. Pero no es sencillo, no es sencillo cubrir la nota policial. Estamos de regreso en expresión a través de la señal que va más hoy con el rock star de la policía, que es César Rojo. No, no me diga. Así, no, digo, no sé, no, 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 no. Pregúntenle a tus fans, pregúntenle a tus admiradoras. César, ahora, ya viniendo al presente, uno de los hechos más fuertes, quizá, de los últimos tiempos, es la caída del helicóptero con el secretario de Seguridad Pública a bordo. O sea, no fue, bueno, como tú dices, cualquier vida es lamentable, la de los pilotos, la de los elementos que van ahí, pero iba en este, el secretario de Seguridad Pública. Así es, yo creo que cuando me llegó el reporte, yo la verdad no la creía. No la creía porque primero nos mandaron como un, una imagen, ahí por el Hospital 3, este, donde se ve una bola de fuego, ya en el piso, y empezaron ahí entre los compañeros de la policía, oye, que se cayó el, el, el águila uno, y nos mandan ese vídeo, y yo dije, nada, es que de repente, ahorita por redes sociales, por grupos de WhatsApp, tú sabes que se maneja... Sí, cualquier cantidad de cosas. Y desafortunadamente la, la gente se las cree muy fácil. O sea, como que de repente nos falta esa malicia, o a mejor analizar y decir, a ver, si es cierto o no es cierto, pero nos mandan una cosa y todos nos lo creemos, ¿no? Como la camioneta blanca que anda robando niños. De repente alguien filtra el audio, el video, y todo el mundo anda estresado. Y es un video o un audio de hace seis años. Y es el mismo, y es el mismo, la misma camioneta siempre, pero como que cada año pasa eso. Entonces yo pensé, dije, nada, va a de ser, yo creo que algo así, pero ya de repente me llegó uno, dos, tres, cuatro, cinco mensajes, y dije, no, eso es cierto. Entonces ya nos, me trasladé al lugar, ya, ya estaba, pues, a la cordonada, a la zona, y por ejemplo, yo le hablaba muy bien a, a Porfirio. De hecho, la última vez que me lo, me lo encontré fue cuando, después de la pipa, ahí de la México, me lo encontré, lo saludé y le dije, ¿cómo está? No, pues aquí echándole ganas, ya había pasado lo de que estuvo detenido. Y le dije, ¿y luego cómo, cómo, cómo se siente? ¿Cómo le cambió la vida? Ese, no, por completo. Voy a aprovechar cada instante. Él me lo dijo, voy a aprovechar cada instante a mi familia. De repente como que descuidamos muchas cosas, pero vengo a, la vida me dio una segunda oportunidad y la voy a aprovechar. Y de repente como que esa parte se me vino a la mente, eh, eh, la de Porfirio, que es el con el que, pues, a lo mejor hablaba más, y ya de repente el piloto, conocer las historias del piloto, las historias de, de los francotiradores, fue, yo creo que un hecho muy lamentable, pero también son los riesgos, ¿no? Yo creo que un policía sabe y lo, lo ha platicado y lo platica ellos, ellos tienen hora de salida, pero no saben si van a regresar, ¿no? Sí, claro. Entonces tienen que ser conscientes de que, pues, así es esta actividad, ¿no? Y muy triste, muy lamentable lo que ocurrió. No, y además todos llegamos a volar en ese helicóptero. Sí. Uno, dos, tres. No, de hecho yo ya no vuelvo a subirme. No, ya no. No, ya me he subido al, a, me subí a este. Ajá. Me subí al halcón de la policía. Al halcón de la policía municipal. Ese sí. Sí, sí está. Está bravo. Sí. Y luego me subí una vez a uno de la guardia, bueno, era la policía federal, uno de esos enormes, no me acuerdo cómo se llamaba. Y ya después de lo que pasó con el águila uno, dije, no me vuelvo a subir un helicóptero. Aunque me eviten al fuerza uno, no, no me vuelvo a subir. No, ya me dio miedo. Digo, son sí circunstancias, ¿no? Sí, son circunstancias, efectivamente. El águila uno ya había caído una vez. Ya había caído una vez allá en. En San José de Gracia. En San José de Gracia. Este, de cerca, viendo tanta cosa. Te deja dormir. Mira, yo duermo tranquilo, Mario. Yo duermo tranquilo. Este, creo que tienes que hacerte insensible. O sea, si eres sensible, no puedes dar la nota policíaca. Porque eso va a intervenir, interferir en tu, en tu labor y en tu trabajo. Y te vuelve muy insensible en el, en el sentido de que, pues, llegas a la escena porque no solamente es el, el muerto, ¿no? La mayoría de los casos llega a la familia. Llega a la familia. Entonces, son escenas desgarradoras. Pero tú tienes que mantener la idea de que tú vas a trabajar y vas a chambear, ¿no? Entonces, yo voy cuando me toca cubrir un muerto, un accidente. Yo voy yo con ese, desde que me bajo de mi carro, llego con esa idea. Yo vengo a trabajar. Y te vuelves muy insensible. Sí, a lo mejor cuando ya cambia tu vida, por ejemplo, de padre de familia, que yo tengo dos hijos chiquitos y de repente conoces una historia de, de un niño, ahí sí como que esa parte insensible te empieza a pegar. Te empieza a mover. Te empieza a mover. Entonces, pero sí tienes que volverte muy insensible porque si no, no vas a lograr nada ni, ni vas a poder trabajar en esto. Y hay ocasiones que los agrede la familia incluso a los propios reporteros, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la verdad que de repente yo hace poco, de hecho, que comentaba que en el programa que deberíamos hacer como una sección lo que, lo que lloramos los reporteros policíacos, ¿no? Lo que sufrimos reporteros policíacos porque muchas veces no es tan fácil. Tú tienes toda la vida reporteando y tú sabes que lo ideal será que te llegaran y, a ver, llegas a un accidente, un muerto, venga, aquí está la hoja, con el nombre del muerto y con el nombre de la familia y así estuvo. No, tienes que buscarle. O sea, porque los policías no te pasa nada, ¿eh? Mucha vez gente piensa que llegas y los policías te pasan todo. No te pasa nada. Entonces, tienes que preguntarle a fulanito, a sutanito, al vecino, oiga, ¿quién vio algo? Y ahí vas con el, con el vecino. A ver, ¿usted vio algo? Y nunca falta el vecino que ve todo. Sí, claro. Entonces, esa es nuestra fuente. Bueno, uno es el vecino que ve todo y otro que dice haber visto todo. El que dice haber todo. Entonces, el que le dijo y que le agrega. Entonces, tienes que armar como ese rompecabezas en el lugar y armar cada pieza y así ir trabajando. Y tienes que cuidarte porque hay familia que llega muy tranquila, bueno, tranquila entre comillas, respetando el dolor y se mantiene una orilla. Yo, ellos, otros que llegan enfurecidos y se quieren desquitar con el primero que se encuentran y los primeros que estamos ahí con el teléfono, que también, a lo mejor yo entiendo que no es muy agradable, pero pues yo estoy trabajando y se van contra ti. Entonces, si tienes que cuidarte del entorno, que hay veces que llegas en zonas inseguras. Hace poco fuimos a Villas, 11, 12 de la noche, y de repente empecé a sentir las pedradas atrás en la espalda. Yo, ah, caray, pues, ¿qué pasó? Y unos chavos apedreándome. Son cosas que la gente no ve, ¿no? Me pasó hace algunos años, bueno, ya muchos años mataron a uno o dos policías ahí en el cerrito de la cruz. Dejé mi carro ahí en medio de los policías y cuando regreso mi carro cristaleado. Y en medio de los policías. Écheme la mano. O sea, hace, eso fue hace como 10, 15 años. Hace 10 años. Pero lo que oí es que esa parte no lo, de repente la gente no, no lo ven. O sea, llegas y te toca caminar un kilómetro, un camino de terracería, subir cerros, porque no te dejaron pasar, darle la vuelta. Este, no, no, o sea, la verdad que sí le, sí le sufrimos, ¿no? Y como que la, la gente no, no ve esa parte. Y todavía pone ahí en tus redes, ¿te equivocaste en tal cosa? Ah, sí, sí, sí. No, o sea, sin saber cómo, cómo se, 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 se tiene la información, cómo se obtiene. Y a mí me ha tocado que se me ha tronado mi llanta, se he chocado por llegar a, o sea, hay muchas cosas que, que vivimos para, se truena el carro, o sea, que tenemos, y ahí lo dejas y te vas. A mí me tocó una vez que, y fíjate, iba con mi mamá cuando estaba empezando. Este, un caso muy sonado aquí en Jesús María, la desaparición de un niño. Y, y fue muy sonado, muy sonado, muy sonado, y al niño lo encontraron enterrado ahí mismo por su casa. Y lo encontraron en la madrugada, y yo apenas estaba empezando, y me dice, mi mamá, ¿dónde vas? No, pues voy a ir muerto. Encontraron al niño, ya lo encontraron enterrado. Yo voy contigo. Y me metí, terminé enterrado ahí en un, en el fango, con mi mamá ahí a las cuatro, cinco de la mañana. Entonces, ahí tuve que hablar una grúa, sacarme, ahí dejé a mi mamá, y me fui a cubrir la nota. O sea, son cosas que, pues, que la gente no ve. Digo, y a lo mejor no tiene que conocer, ¿no? Porque la nota, ni la nota, somos nosotros. Sí. Pero no es sencillo. No es sencillo cubrir la nota policial. César, pues un gusto. No, el gusto es mío. Un gusto, una muy agradable plática. Un gusto que nos hayas acompañado hoy en especial. No, el gusto es mío. Y me reconociendo para ti, Mario Luis. Igualmente, César. Y pues muchas gracias a usted que nos sintonizó a través de La Señal que va más. La cita es el próximo jueves a esta misma hora, y en repetición, el sábado a las cinco de la tarde. Yo soy Mario Luis Ramos Rocha y les digo la mejor de las noches.